El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que restablecerá vuelos comerciales a Cuba y eliminará el tope de remesas, que estaba fijado en un monto máximo de mil dólares cada tres meses. Esta era una de las medidas más duras que implementó Trump en contra del régimen cubano. Con la suspensión de estas restricciones, Estados Unidos fomentará el crecimiento del sector privado en la isla, apoyando el acceso a Internet. Además, el Departamento de Estado del país norteamericano informó que también se restablecerá un programa de reunificación familiar cubana que llevaba suspendido desde hace años. Durante su mandato, el gobierno de Trump canceló los vuelos comerciales desde Estados Unidos hacia Cuba. Ahora Biden restablecerá los vuelos a las provincias del país insular, que hasta ahora solo llegaban a La Habana. En el mismo sentido, también se permitirán los viajes a los Estados Unidos desde Cuba a las personas que cuenten con visa de entrada múltiple. Hace unos días, el consulado de Estados Unidos en Cuba comenzó a emitir visas después de cuatro años de no realizar el trámite migratorio. Con estas acciones, el gobierno de Biden da marcha atrás algunas de las limitaciones que impuso su antecesor, Donald Trump. Este es un informe para Once Noticias.